Bueno, Emanuel, ansiosos por escuchar qué novedades nos trajiste hoy. Bueno, el lugar en el que estamos es ideal para contarles esto, porque sabes que en Australia había un pequeño pueblito que tenía un tren que estaba abandonado ya hacía más de 30 años. El tema es que este tren era diésel, o sea, funcionaba con gasoil. Y cuando una familia se propuso hacer un emprendimiento turístico y reacondicionar este tren, el pueblo se opuso a que sea ese el medio de locomoción. Se le dijo a ustedes, pueden hacer este emprendimiento turístico, pero queremos que no se use nada que contamine. ¡Qué bueno! Entonces empezaron a investigar y le pusieron unos paneles solares, obviamente con motores eléctricos, y es el primer tren fotovoltaico del mundo. Y vos sabés que en base a este proyecto que ya está funcionando en un pueblito en el sur de Australia, algunas empresas tomaron esto como ejemplo, y en la India, por ejemplo, ya están funcionando más de 200 trenes solares. Así que imagínense cómo esto va a ir de a poco cambiando la manera en la que vivimos, y también la preocupación que tienen muchas empresas y muchos países en el mundo de utilizar energías que no se terminen y que no contaminen, por supuesto, para poder ayudar también al medio ambiente. Así que un emprendimiento que surgió como una idea, hoy está funcionando y además no contamina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!